Que nos faltan valores de fondo. Los violentos comportamientos de la ciudadanía y los hechos sangrientos que tienen lugar en el país mantienen atenta a la cúpula de la Iglesia Católica por la degeneración que experimenta el país y sus efectos en jóvenes y adultos. Resumiendo, tres cosas para que cambie la sociedad en el tema de la violencia. Uno, familias fuertes. Dos, educación seria. Y tres, oportunidades de trabajo para todos, sobre todo los jóvenes. Los sacerdotes abogan por rescatar los valores familiares, el amor al prójimo, la lealtad, la solidaridad, la caridad y otros que deben caracterizar a la humanidad. Nuestra sociedad se caracteriza por ser una sociedad acogedora, pacífica, una sociedad de unos grandes valores, una sociedad tranquila, nos caracterizamos básicamente por eso. Pero todo esto ha venido también incluso por la falta de esa unidad familiar cuando en familia a uno se le corregía. Los líderes religiosos abordaron el tema este lunes durante la conferencia Impacto del Seminario Pontífico Santo Tomás de Aquino en el marco de las celebraciones por el 175 aniversario de Fundación de la Comunidad de Formación para Sacerdotes.